Si Kevin te gusta cómo es posible decirlo Si Ah, si pues Habla Arturo Habla Después de tiempo estoy filmando Después de tiempo, pasen Quiero hablar un poquito Donde esta la antena en el fondo Donde esta queda la Habla Por donde esta la carretera Ah Ahí comienza pues Eso está Si, sigo filmando Acá si me ves tu filmando yo también Igual que tu Tu estás en espaldas El Carlos El Carlos Hay un ciclista ahí Oigan, que tal El asuntito Tengo piedra para llegar ahí Claro Tengo piedra para llegar Vamos ahí Lógico que no Si es terrible, o si menos Yo pensaba que iba a llevar A Ica A Ica Si pues Si pues No 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 no, no, no... mirá el perro por kilometraje aquí, déjalo pasar aquí ya, ya, ya... si, si... se da la subida, la subida 181 A esta poco ya Ya no el pez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!